Tres diferentes personas aquí, hermanos. ¡No! Lo anterior se debe a la gran polémica que conocemos respecto a las palabras de los tres hermanos acerca de la cultura mexicana, su comida, el ruido que se hace en la Ciudad de México, etc., etc., lo que ha hecho que se ganaran todo el repudio del país azteca, que los vería crecer como artistas, sino que literalmente su presentación no duró más de un tema. Sin embargo, más allá de esto, la agrupación agradeció al actual presidente de México por la invitación a cantar ante miles de mexicanos que asistieron al Zócalo durante el grito de independencia. Sin embargo, a través de redes, el odio ha sido mayor respecto con el cariño que algunos fanáticos todavía conservan a Yaritza y su esencia, ya que muchos han apuntado de que en verdad, al estar en decadencia debido a tanta polémica, han intentado rascar donde sea, intentando agradar aunque sea un pequeño grupo. Algo que si bien de cierta forma sí han logrado, al final de cuentas el odio que se le tiene, debido al desprecio que le hizo a la comida mexicana y a todo lo demás, es más fuerte. Y es algo que sin duda no se olvidará pronto, ya que recordemos que más artistas han corrido con destinos muy similares y jamás pudieron recuperar sus carreras. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Karto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.